Ya está, pero puede traerlo algo, ¿no? Dale P. Le pregunto. Sí. Capital de Hungría. Pueblo P. Capital de Alemania. Berlín. Capital de España. Madrid. Capital de Italia. Roma. Capital de Holanda. Asia. Capital de... Francia. país. Capital de Venezuela. Carga. Capital de Colombia. Bolsa. Capital de Ecuador. Quito. Capital de Perú. Lima. Capital de Argentina. Buenos días. Capital de Uruguay. Montevideo. Montevideo. Capital de Paraguay. Avisión. Bien. Capital de Estados Unidos. Washington. Capital de Canadá. Patagua. Capital de Guayana inglesa. Georgetown. ¿Cómo? Georgetown. Georgetown. Muy bien, chócala. Capital de Guayana inglesa. Georgetown. Capital de Guayana francesa. Guayana. Capital de Surinam. San Maríbo. Bien. Capital de Honduras. Tusiapa. Capital de Nicaragua. Managua. Managua. Capital de... de... de Costa Rica. Cuba. Cuba. La Habana. Cuba. La Habana. Y de Costa Rica. San José. San José. Capital de El Salvador. San Marcos. Salvador. Capital de Panamá. 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 Capital de Chile. Santiago de Chile. Santiago de Chile. Capital de Noruega. Oro. Capital de Suecia. Estocolmo. Estocolmo. Capital de China. Paquín. Capital de Japón. Tokio. De Egipto. De Caio. Capital de... 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 ¿De qué? Bélgica. De Bélgica. Brusela. Brusela. ¿Y de Nigeria? No. De Rusia. De Rusia. De Rusia. ¿De cuál es la de Rusia? Capital de Rusia. Moscú. Moscú. Bien. Capital... Capital de... Sofía. Bien. Capital de... Inglaterra. Inglaterra. Londres. Londres. Capital de Irlanda. Ango. No. De Irlanda. Du... Dublín. Dublín. Bien. Capital de Irak. Bagdad. Bagdad. Capital de... Líbano. De Líbano. Beirut. Bien. De Austria. La de Austria. Canberra. No. La de Austria. Escúchame. No te distraigas. No te distraigas. La de Austria. La de Viena. Viena. Bien. La de Italia. La de Australia. Canberra. Bien. Y la de Italia. Italia. Roma. Y la de Portugal. Lisboa. Lisboa. Y la de Brasil. Brasilia. Brasilia. Y la de... República Dominicana. República Dominicana. Puerto Rico. Y la de Haití. Puerto Rico. Bien. Kingston. Kingston. La de... Coño, ayúdenme. Nos hemos ocurrido. México. 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 Ciudad de México. La de Nigeria. Abuyá. Abuyá. Bien. Te perdiste de Polonia. Te perdiste de Polonia.